Yo le bendiga, amados hermanos, estamos nuevamente en este lugar, transmitiendo para cada uno de ustedes para que se gocen, para que adoren a nuestro Dios con nosotros. Damos gracias a Dios porque hasta este momento nos ha ayudado y Él ha estado con cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que nadie, hermanos, de la iglesia, de la congregación del Buen Pasto ha salido con el problema enfermo con el virus, hermano, y es una bendición grande. Tenemos gente cercana a nosotros que han hasta fallecido ya familiares, hermano, y esto es fuerte, es triste. Mucha gente a lo mejor no lo cree, pero los que ya hemos vivido experiencias ya más cercanas, hermanos, es difícil esta situación. Es muy, muy difícil, pero sigamos orando, sigamos buscando al Señor y vamos a adorar al Señor como nosotros sabemos hacerlo. Quisiera pensar de una manera que al estar oyendo los cantos pudiésemos gozarnos, danzar, el que Dios le haga danzar, gozarnos, hermano, como si estuviésemos juntos en la casa del Señor. Bueno, ayúdenos siempre a orar, hermano, porque aquí es una de nervios tremendos antes de grabar y a veces la risa le agarra a esta familia defectuosa y no podemos ni grabar de los nervios de risa y risa y risa, pero han sido experiencias nuevas y gracias a Dios porque aún en todo esto nos ha ayudado. Vamos a cantar, hermanos, el canto porque Él vive. Invitamos a que nos acompañen. Dios nos envió a su Hijo Cristo. 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 Porque él vive, seguro estoy Porque yo sé que el futuro es suyo Y que la vida vale porque él vive hoy Que alto estén él a un tierno niño Precioso don que Dios nos da Cuanto mejor cuando él recibe Al salvador y mi vida te reagochará Porque él vive, no te muera mañana Porque él vive, seguro estoy Porque yo sé que el futuro es suyo Y que la vida vale porque él vive hoy Se acabará Mi vida un día enfrentaré Muerte y dolor Vas a Jesús Veré la gloria Y reinaré con mi triunfante salvador Y porque él vive, no te muera mañana Porque él vive, seguro estoy Porque yo sé que el futuro es suyo Y que la vida vale porque él vive hoy Y porque él vive, no te muera mañana Porque él vive, seguro estoy Porque yo sé que el futuro es suyo Y que la vida vale porque él vive hoy Y que la vida vale porque él vive hoy Y que la vida vale porque él vive hoy Bendito sea Dios, seguimos adorando a nuestros Dios hermanos Acompáñenos a cantar el número 297 del himnario de Gloria O si quiero verle Voy feliz al dulce hogar por ver Jesús Y luchando a perder almas a la luz Darnos en sentidos mil pies encontrando Y que la vida vale porque él vive hoy Ya pasó toda fe, todo mi pesar En las olas de tu unión, Cristo ganará Mi barquilla guiará hasta el puerto hallará Yo tranquilo puedo estar, mi peligro no estará Eres mi rey, tengo fe, sé que eres fiel Y yo sí quiero verte a tu hermana Lleno de su rostro, lleno de amor En aquel día yo en marcha Ya pasó toda fe, todo mi pesar Me servirás salvado por los valles de hoy Donde muchas sombras hay, más seguro estoy Muchos triunfosos te traeré, nunca faltarás Mi Jesús, el de luz, el de sostenerme Oh, sí quiero verte a tu hermana Quiero ver tu rostro, lleno de amor En aquel día yo en marcha Ya pasó toda fe, todo mi pesar Yo sí quiero verte a tu hermana Quiero verte a tu hermana Ya pasó toda fe, todo mi pesar Ya pasó toda fe, todo mi pesar Seguimos adorando a nuestro Dios, hermanos Y yo sí quiero verte a tu hermana Acompáñanos y canten con nosotros Jehová está en medio de ti Jehová está en medio de ti Poderoso, poderoso Él salvará, se lucerá sobre ti Con alegría, con alegría Con alegría, caída de amor Sobre ti, como cártico se va a estar en medio de ti Poderoso, poderoso, poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo Jehová estará en medio de ti Poderoso, poderoso, te salvará Se gozará sobre ti con alegría Callará de amor, se gozará sobre ti Con cártico se va a estar en medio de ti Poderoso, poderoso, te salvará Se gozará sobre ti con alegría Callará de amor, se gozará sobre ti Con cártico se va a estar en medio de ti Poderoso, poderoso, poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo Poderosísimo, poderosísimo Poderosísimo Acompáñenos a seguir cantándole al Señor Vamos a cantar este hermoso canto Tu nombre levantaré Tu nombre levantaré Cuando me hizo enamorarte Agradezco que en mi vida estés Cuando me haces a saber Deja este trono parar Mostrarnos la luz de tu trono a la luz Que en mi deuda apagar Que en la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Deja este trono parar Mostrarnos la luz de tu trono a la luz Que en mi deuda apagar Que en la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre levantaré Amén O I'm so glad you came to save us You came from heaven to earth To show all the way From the earth to the cross Light to earth to pain From the earth to the grave From the grave to the sky Lord, I lift you in one way Deve este trono para Mostrar los ojos De este trono a la cruz Invite a una pagar De la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre yo levantaré Deve este trono para Mostrar los ojos De tu trono a la cruz Invite a una pagar De la cruz al morir De la muerte a tu trono Tu nombre yo levantaré Tu nombre yo levantaré Seguimos adorando a nuestro Dios Vamos a cantar este hermoso canto Mi Jesús, mi amado Vengo a cantar este hermoso canto Vengo a rendirme al coste Tu amor, mi amado a cantar este hermoso canto Te doy un pecado, mi amado ¿Qué veo pasar ante ti, Jesús, en silencio? ¿Alguno ser que tu amor por mí no eres tú? Mi Jesús, mi amor, quiero postrarme ante ti para morar Mi Jesús, mi amor, quiero regalos y extraerme pastos de amor ¿Qué veo pasar ante ti, Jesús, mi amor, quiero regalos y extraerme pastos de amor Tengo a rendirme a tus pies ¿Qué veo pasar ante ti, Jesús, mi amor, quiero regalos y extraerme pastos de amor ¿Qué veo pasar ante ti, Jesús, mi amor, quiero regalos y extraerme pastos de amor ¿Qué veo pasar ante ti, Jesús, mi amor, quiero postrarme ante ti, Jesús, en silencio? ¿Qué veo pasar ante ti, Jesús, mi amor, quiero postrarme pastos de amor Mostrarme ante ti para morir Mi Jesús, mi amor Quiero regar con mis ágrimas Buscarme Quiero besarlos así Permanecer Y derramar ante ti todo Mi Jesús, mi amor Quiero regar con mis ágrimas Tus pies Quiero besarlos así Permanecer Y derramar ante ti todo Mi Jesús Y derramar ante ti todo Mi Jesús Bendito sea Dios Sigo Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Dios Quiero regío Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea Jesús Donde mi corazón vive, es de vergüenza y te voy Llegué, llégueme Te quiero saber lo que es de ti, la gloria del Señor Caer sobre mí, en tu presencia quiero estar Cuando el cielo y la tierra se unen en ti Que quiero saber lo que es de ti, la gloria del Señor caer sobre mí En tu presencia quiero estar Cuando el cielo y la tierra se unen en ti Jehová, Jehová, Jehová Jehová, Jehová Donde los ángeles te cantan Santo Donde los ángeles te cantan Jehová, 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 Jehová Donde los ángeles te cantan Santo Donde los ángeles te adoran y se postran a Dios Jehová, 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 Jehová Que quiero saber lo que es de ti, la gloria del Señor caer sobre mí En tu presencia quiero estar cuando el cielo y la tierra se unen en ti Quiero saber lo que es en ti, la gloria del Señor doy pared sobre mí En tu presencia quiero estar cuando el cielo y la tierra se unen en ti Quiero saber lo que es en ti, la gloria del Señor doy pared sobre mí En tu presencia quiero estar cuando el cielo y la tierra se unen en ti Quiero saber lo que es en ti, la gloria del Señor doy pared sobre mí En tu presencia quiero estar cuando el cielo y la tierra se unen en ti Quiero saber lo que es en ti, la gloria del Señor doy pared sobre mí Quiero saber lo que es en ti, la gloria del Señor doy pared sobre mí En tu presencia quiero estar cuando el cielo y la tierra se unen en ti